Para Asad, libre, 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 el que se viene es Pérez Acuña y termina en centro, ahí va Pérez Acuña, Cabral que es muy zurdo, sigue Cabral, lo marcaba Barça Fures Mori, nunca para el medio, la pelota la tiene Asad, la entregó hacia atrás ahora para Romero, Romero otra vez para Pérez Acuña, se viene Vélez, y acá vendrá el centro, y vino el centro y la quiere Caraglio, ¡Gol! ¡Gol! Pérez Arfi, en sí, estaba Caraglio, apareció Milton, uno de los tanques que tiene Vélez, gran centro de la derecha, señoras y señores en 18 minutos, Vélez 1, el jugador Cabral, pega le Sánchez, pega le Sánchez, que bien que le hacía para Teo, este le pega y es Mercado, ¡Gol! 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 ¡De River, sí, de River, apareció Gabriel Mercado, sigue con el invicto para ahora el millonario, ahora, ahora mis amigos, en una noche espectacular, en un partido electrizante, ahora Vélez 1, River 1, Gabriel Mercado. ¡Gol!